El solisticio de invierno llega a nuestros Andes. La Chacama, la Cruz Andina, indica que llega el tiempo de celebrar la cosecha. Y llega el tiempo de Linti Raimi, o Fiesta del Sol. Fiesta milenaria que con el zapateo decimos. Aquí estamos, despertando la tierra para que sientan la riqueza y nuestra fuerza. Linti Raimi, 21 de junio, la fiesta para revitalizar la interculturalidad.